Los ecuatorianos Glenda Morejón y Daniel Pintado se convirtieron en los primeros campeones panamericanos del maratón de marcha por relevos mixto. Ambos se mostraron orgullosos y felices por alcanzar este logro en una disciplina que se estrenó en Santiago 2023. Bueno, ha sido una prueba bastante bonita, sabíamos que teníamos un gran equipo junto con Glenda, sabíamos que teníamos la posibilidad de la medalla de oro y pues salimos a conseguir eso. La primera parte fue muy importante, tanto en hombres como en mujeres, y pues el descanso ha sido una parte que la tenemos que mejorar. Ha sido la primera vez, hemos hecho unas pruebas, pero poco a poco tenemos que ir mejorando. Morejón y Pintado culminaron los 42.195 kilómetros en un tiempo de dos horas, 56 minutos y 49 segundos, por delante de Perú, que se quedó con la plata, y de Brasil, que se quedó con el bronce. Realmente el apoyo de la Fundación Crisfe y del Banco Pichincha, pues realmente es muy fundamental en nuestro crecimiento, en lo deportivo, pero sobre todo en el crecimiento como ser humano, el saber que no solamente somos atletas, sino que cada día buscamos ser mejores personas, mejores seres humanos y buscar seguir avanzando hacia un mundo mejor. Ambos coincidieron en que el resultado obtenido en el Campo de Marte de Santiago es además un acicate para la preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sí, ahora hemos finalizado ya la temporada de 2023 con logros bastantes importantes, que voy a hacer aquí mención, dedicar esta medalla a mi entrenador que está hoy en su cumpleaños, y nada, de aquí descansar unos días y empezar ya la preparación para París, porque ya prácticamente nos quedan nueve meses y un poco menos. En esta prueba el principal factor es el tiempo de descanso entre posta y posta y la escasa hidratación. La norma es que primero corra el hombre 11 kilómetros, luego este da el relevo a la mujer para que cubra 10 más. El hombre vuelve a correr 10 kilómetros y la mujer culmina la prueba con 11 kilómetros más. Esta fue la primera prueba oficial de relevo mixto que se realiza en el mundo, una primera marca que tanto Morejón como Pintado esperan que dure años. ¡Vamos a presentar a los hombres, a presentar a los malditos de Castilla!